Agarra dedito Me dicen que son de negro Yo tengo la mal de jeba Yo tengo la mal de pollo Y no se me forman joyos Porque que todas me llevan mis pollitos Me dicen que son de negro Las mamitas Me dicen que son de negro A donde quiera que voy Me dicen que son de negro Los pollitos Me dicen que son de negro Los pollos por mi están locos No es que yo sea la malcioso Es que yo soy guapalloso Es que yo tengo la mal de pollo Mis pollitos Me dicen que son de negro Ay me dicen que son de negro Porque soy guapalloso Me dicen que son de negro Ven y muere tu negrura Tienes sabrosura Me dicen que son de negro A donde quiera que voy Yo te pongo a guarachar Negra linda Me dicen que son de negro Ahí con de negro Con de negro Con de negro Pa' guarachar Agárrate Tito Que vengo guarachando Ni la tormenta De mi carcanza third No es el chino ¡Ey! 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 Me dicen el conde negro ¿Por qué se guarachar? ¿Por qué se cumbachar? Me dicen el conde negro La rumba buena te digo que te invito a cumbachar Me dicen el conde negro Ay, suavecito, pa' los pollitos, qué rico Me dicen el conde negro Ay, suavecito, pa' los pollitos, suavecito, suavecito nada más Suavecito, pa' los pollitos, suavecito, suavecito nada más Ay, suavecito, pa' los pollitos, suavecito, suavecito, suavecito nada más